Joe Biden retrasará la retirada de las tropas estadounidenses que quedan en Afganistán, negociada por su antecesor Donald Trump con los talibanes para el próximo 1 de mayo. Según una fuente oficial, se prepara una marcha ordenada que comenzará en esa fecha, pero que se prevé finalice antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre. Biden no impondrá ninguna condición para el repliegue, pero la fuente ha recalcado que se ha avisado a los talibanes de que responderán con fuerza a cualquier ataque contra sus militares durante la operación. Actualmente hay unos 3.500 efectivos estadounidenses en el país asiático, 2.500 militares y 1.000 miembros de las Fuerzas Especiales. La OTAN cuenta allí con 7.000 soldados de otras nacionalidades. Washington se coordinará con la Alianza Atlántica para que retire sus fuerzas en el mismo plazo. Biden anunciará formalmente el plan el próximo miércoles. Se pondrá así fin a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos.